Presentamos los nuevos dispensadores de jabón Bradley Verge. Diseñado para hacer que el mantenimiento del baño sea tan innovador como los baños en los que están instalados. Estos dispensadores de jabón tienen características innovadoras. Como un indicador LED que le permite saber cuándo los niveles de jabón y la vida útil de la batería están bajando. Un depósito de jabón que se puede rellenar desde arriba. Retroalimentación de audio y visual que le permite saber cuándo el depósito está casi lleno. Y un puerto de llenado de alimentación múltiple opcional para ayudarlo a ahorrar tiempo y mano de obra. El dispensador tiene la flexibilidad a dispensar jabón de espuma o líquido. Y sus sensores ocultos son más confiables, duraderos y más eficientes. Los nuevos dispensadores de jabón Berge hacen que el mantenimiento sea más fácil que nunca. Y cuando se combina con el grifo Berge tendrás agua y jabón trabajando en perfecta armonía. Bradley. Baños comerciales que cobran vida.